Es el rostro de tres inmigrantes que venían de trabajar y terminaron encarcelados como delincuentes bajo la nueva ley de inmigración en Florida. Dos de los detenidos se encuentran en esta cárcel del condado Hernando. Una ley anti-inmigrante que no tiene precedente en la ciudad de Estados Unidos. A David Cumplido Jiménez, de 23 años, lo arrestaron el 7 de agosto tras ser interceptado por la patrulla de caminos en una parada de tráfico. Junto a él viajaban dos personas más sin estatus migratorio, detalla información oficial. El joven fue acusado de manejar con vidrios más oscuro de lo permitido, conducir sin una licencia válida y contrabando humano. Todo ocurrió cuando David y sus acompañantes iban a Atlanta tras realizar unos trabajos de reparación de techos aquí en Florida. Los inmigrantes hacen esto, la mayoría, y yo lo respeto porque no hay mucha gente, especialmente americanos, que van a hacer esto. Los acompañantes de David fueron entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Él permanece en un centro penitenciario en el condado Somter. A unas 36 millas de distancias, en estas paredes, está otro mexicano detenido, Raquel López Aguilar, el primer caso que se hizo público de esta ley. También regresaba de trabajar en la construcción, cuando la patrulla de caminos lo detuvo. Se le acusa de los mismos cargos que a su compatriota, contrabando humano, conducir sin una licencia válida y manejar con vidrios más oscuros de lo permitido. Todos son afectados, no solamente los mexicanos. Entonces, mucha gente se fue y se ha pegado durísimo a la construcción, durísimo. En este mismo centro de detención donde se encuentra Raquel, también está recluido el hondureño Eldin Ariel Trejos, de 37 años. Fue detenido tras cruzar los límites estatales de Georgia a Florida, en una furgoneta. Según autoridades, se determinó que los seis ocupantes, incluidos el conductor, entraron ilegalmente a Estados Unidos. Así lo indica el informe del arresto. La policía está haciendo su trabajo. Ahora, a mí me gustan los inmigrantes porque ellos, para mí, son buenos trabajadores. Los documentos del arresto también detallan que Trejo ya ha sido deportado en dos ocasiones. Ahora enfrenta tres cargos de tráfico de personas, uso ilegal de dispositivos de comunicación biodireccional y conducir con una licencia suspendida. Sus familiares esperan que sean liberados, ya que dicen son inocentes. Aunque muchos están en contra de la medida, también hay quienes creen que el país necesita ser más estricto en el tema migratorio. Cuando hay arrestos es porque se está violando la ley, pero desafortunadamente hay mucha gente que viene honestamente a trabajar, pero hay otra gente que viene a delinquir, que viene a hacer daño. Entonces, en el momento en que estamos viviendo hay mucha desconfianza en la gente. Y pues la ley está queriendo proteger a los ciudadanos, a la gente de bien. Activistas dicen temer a que este tipo de leyes se replique en otros estados del país y se utilice para criminalizar a los inmigrantes y sembrar temor en las comunidades. Reportando desde la Florida para Mundo Now, Carlos Moreno.